Bien, nos acompaña Iván García Hidalgo, es estratega republicano, el autor de un podcast que quizás en español, señor Iván, ¿cómo está? Le saludo. En español la traducción sería algo así como el terreno de batalla. Más o menos, claro, campo de batalla, terreno de batalla, exacto. Como campo de batalla. Señor Iván, usted, hablábamos al aire, le preguntaba yo que si usted se considera, digamos, encarna la representación de la base dura del presidente Donald Trump, de los seguidores del presidente Donald Trump. 100%, 100%, Mariana, por supuesto que sí. Entonces le pregunto, ¿por qué cree usted que el presidente Donald Trump no está siendo lo suficientemente frontal para reconocer anticipadamente que sí admitiría el resultado electoral del 3 de noviembre? Bueno, en ningún momento ha dicho que no lo aceptaría, ¿no? O sea, hay que ver la pregunta. La pregunta venía de este periodista de Playboy, donde decía, ¿gana, pierde o empata? ¿Aceptaría la transición de poder? ¿Y cómo va a aceptar una transición de poder si gana? O sea, es una pregunta ridícula. Lo que pasa es que esa es la manera de pensar de la izquierda radical que se ha apoderado de los medios de prensa, lamentablemente, en este país, ¿no? Donde apoyan el vandalismo, el asalto, los incendios, inclusive la matanza de oficiales de seguridad y de policías. O sea, que en realidad eso es lo que está pasando. Hemos escuchado declaraciones de Hillary Clinton que dicen que Joe Biden jamás debería aceptar bajo ningún momento y en ningún caso y nunca el resultado de las elecciones y pierde. No tenemos a Jean Podesta diciendo lo mismo. ¿Qué pasa si no se pueden contabilizar todos los votos y ninguno de los dos concede? ¿Cuál es la batalla? ¿Cómo se pelea? ¿Qué harían entonces? ¿Qué pasa en ese escenario, señor Iván, en el escenario en el que el presidente Donald Trump no esté de acuerdo con un resultado, con una eventual victoria de Joe Biden? Ustedes, que se reconocen como la base dura del presidente Donald Trump, ¿qué harían? Bueno, lo principal es que nosotros no salimos a asaltar a nadie, no salimos a vandalizar, a robar, a incendiar las ciudades, a matar policías. Eso no veces en ningún grupo republicano, en ningún grupo del presidente Trump, pero sin embargo, esa es la base del Partido Demócrata y eso es lo que están haciendo en ese momento en las calles. Cuando no les gusta algo, salen a hacer vandalismo, a hacer manifestaciones, a incendiar y a matar gente. Pero si ese escenario se plantea, ¿cómo defenderían su posición? Es muy simple, mira, tenemos hasta el día de hoy los demócratas que no aceptan el resultado del 2016. O sea que desde que ganó el presidente Trump lo han tratado de, han tratado de descreditar su administración, descreditar la victoria, tratar de pasar impeachments, de destituirlo por razones inauditas nunca en la historia de este país. Y inclusive ahora están amenazando con tratar de volver a destituirlo porque quiere simplemente poner un juez en la Corte Suprema que es su autoría como presidente, su responsabilidad. Entonces nadie está diciendo nada. Lo que se está diciendo es si hay elecciones limpias, claras, donde no hay trampa, donde no votan muertos, no votan ilegales, donde no meten un montón de ánforas de mentiras y es un resultado limpio y claro. Yo creo que todo el mundo acepta un resultado limpio y claro. Y si no llega a haber una victoria al presidente Donald Trump, usted ve, se ha imaginado la película del 3 de noviembre en la noche, el presidente Donald Trump dando un discurso donde dice, acepto que perdí y el triunfo es de Joe Biden, lo acepto en buena lead. ¿Usted se lo imagina? En ese momento las encuestas que nosotros estamos viendo no van a dar ese resultado. Yo sé que ustedes en la prensa, en los medios, apoyan a la izquierda y ese es un resultado que están deseando del 2016. Lamentablemente no va a pasar. Vemos encuestas donde el voto hispano está subiendo de una manera totalmente grande. Pero los eventos electorales son muy susceptibles a cambios. Por eso se lo pregunto, señor Iván. En el evento al caso, digamos. Pero vemos qué cambios. O sea, que vemos a Obama dos veces elegido. Vemos a Clinton dos veces elegido. A Bush dos veces elegido. Donald Trump también fue el cambio. Y también va a ser elegido. O sea, vemos el entusiasmo. Joe Biden está escondido en un sótano. No sabe cómo se llama ni a dónde está la mitad del tiempo. Con la justa puede llenar a 10 personas en un salón. Mientras Trump está llenando estallos con miles de miles de personas. Entonces, el entusiasmo, obviamente, está por el lado del presidente Trump. Los medios de prensa quieren empujar una narrativa distinta porque eso es lo que es. Al menos eso no ocurre en este espacio, señor Iván. No es nuestro interés empujar una narrativa u otra. Es nuestro interés contrastar las dos visiones y que ambas sean respetadas, que ambas sean escuchadas y que quienes nos vean tengan la última palabra. Debo despedirlo. Por supuesto. Ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa. De igual manera, cuídese. Bien, igualmente. No me quedó claro. No me quiso responder el señor Iván en ese eventual escenario. Bien, me despido a las 9.59. Estamos en vivo. Y ya debo dar por concluido este espacio. Nos vemos mañana. ¡Gracias!